Hola a todos, bienvenidos al canal de MemoriValTV. En el vídeo de hoy vamos a revisar un accesorio, que es una funda con materia integrada, en este caso para el iPhone 3G, 3GS. Es el modelo Fuel Light del fabricante americano Casemate. Es un fabricante de mucho prestigio, nosotros hemos revisado ya muchas carcasas, fundas, slim, protectores de Casemate. En este caso vamos a revisar esta funda con materia integrada para el iPhone 3G, 3GS. En vídeos anteriores revisamos un artículo similar, que es el modelo ePower para iPhone 4. Es una funda similar, no de Casemate, sino de Switchcharger. La podéis ver en el vídeo de arriba, ponemos el link de arriba para quien lo quiera ver. Y en este caso es una solución parecida, solo para el 3G, 3GS y el fabricante Casemate. Rápidamente vamos a abrir, veis que tiene un estuche, la funda está adentro. Y bueno, pues nos dice que realmente lo que hacemos es incrementar la vida del teléfono, la vida útil de la batería, unas 2 horas, 2,5 horas. Aquí te pone pues 2 horas, lo aumenta en el tiempo de conversación. También aumenta 2 horas en el caso de uso de internet, 3G, etc. Vídeo, reposición de vídeo, lo aumenta 2,5 veces. El audio hasta 5 horas y el tiempo de stand-by pues hasta 100 horas adicionales, ¿no? Realmente esto es muy relativo porque realmente dependerá del uso que hagamos del teléfono, ¿vale? Rápidamente vamos a abrir la caja y os vamos a enseñar lo que contamos. Bien, rápidamente tenemos todos estos accesorios. Bien, la funda en sí, que como podemos ver, pues, bueno, es un poquito más gruesa que la que revisamos el otro día de ePower de Switchcharger. Y bueno, la diferencia es que tiene el botón de Power detrás, con los 3 LEDs indicativos de carga, son de color azul como veremos ahora. Y bueno, aquí es donde conectamos, ahí es donde está la base del iPhone 3G y fijaros que, si nos acercamos, ahí y ahí lo que son las tomas de micrófono y altavoz quedan libres, ¿vale? Fijaros que a través de esta rejilla, pues quedaría libre lo que son las salidas de uno de los altavoces, ¿no? Del micrófono. ¿Para qué? Pues para asegurar, pues bueno, que no perdemos nitidez, no perdemos calidad de conversación a la hora de hablar y de que nos escuchen, ¿no? Por eso la toma micro USB la tiene en la parte, bueno, integrada en la parte de atrás y al contrario de que, como lo tenía la funda anterior de Switchcharger, que tenía la toma micro USB tapando algunas zonas de, bueno, pues del micrófono, aunque tampoco se perdía mucha calidad, pero bueno, realmente aquí Casemate lo ha tenido en cuenta y, bueno, pues las ha dejado libres para que no perdamos calidad de audio, ¿vale? Bien, fijaros que tiene una pestañita, vamos a apretarla un poco y tiramos hacia arriba, ¿vale? Como veis la funda está compuesta por dos piezas, también el pack lleva un cable de USB a micro USB, que es el que usaremos para cargar la funda, ¿eh? Y bueno, pues también, como viene siendo habitual en los accesorios de Casemate, viene de serie, pues una toyota de microfibra, un protector de pantalla media para iPhone 3G 3GS y una tarjeta aplicadora para quitar las burbujas, ¿no? También viene un folleto de instrucciones en el cual, pues bueno, básicamente podemos ver un poco, ¿vale? Las características de la funda, ¿vale? Como veis, lo que hemos dicho antes, pues bueno, lo que hará la funda con batería será prolongar la vida de la batería, pues entre 2, 2,5 horas o 5 horas en función del tipo de uso que hagamos de ella, ¿no? Bien rápidamente lo que vamos a hacer es, vamos a colocarlo, primero colocamos el iPhone, ¿veis? Hasta que conectemos con la base, con el conector, empujamos para abajo, ya lo tenemos, ¿vale? Bueno, así que le he encendido el teléfono, ¿vale? Y luego con la segunda pieza, la ensamblamos por arriba, ¿vale? Un despacito, hasta que haga clic en la pestaña y ya haga el cierre, haga el contacto y la funda pueda cargarse, ¿vale? Vamos a cerrarla, ya lo tenemos, ¿veis? Bueno, pues así quedaría el teléfono dentro de la funda. Como veis, aumenta un poco el grosor, es una funda un poquito más pesada, pero bueno, realmente, pues el iPhone 3G se tiene muchos problemas de batería y, bueno, pues para la gente que quiera tener un poco más de duración, con esta funda lo lograremos, ¿no? Bien, a la hora de encenderlo, fijaros que tenemos aquí 3 LEDs, vamos a pulsar durante 3 segundos y encendemos la funda, ¿vale? Está encendida la funda con batería, fijaros que rápidamente se pone a cargar el iPhone 3G, ¿vale? Vamos a ver por qué lo veáis, ya está el modo carga, ¿vale? Entonces, ahora mismo la funda ya está encendida, está encendida y tenemos los 3 LEDs de carga que indican el 100% de carga de batería, nosotros le hemos cargado previamente, ¿vale? Cada LED de carga indica más o menos un 30 y pico por ciento de carga, ¿no? Por lo tanto, cuando tengamos 1 encendido, quiere decir que tenemos más o menos el móvil un 30 o un 40% cargado, 2 más de un 60% y 3 entre el 90 y el 100%, ¿no? Bien, en este caso, como ya hemos dicho antes, ya la teníamos cargada totalmente, si quisiéramos apagar la funda, presionamos el botón durante 3 segundos Y veréis que ahora se apaga, ¿correcto? ¿Veis? Ya no la tenemos cargándose Ya no está cargando, ¿vale? Bien, nosotros lo que aconsejamos es que solo hagáis uso de la funda cuando realmente la batería del teléfono está a punto de acabarse Porque realmente no tiene sentido tenerla encendida la funda mientras tengamos batería en el iPhone, ¿no? Con lo cual, el uso más aconsejable es usar el teléfono normalmente Y cuando tengamos muy boca batería o está a punto de morirse, digamos así Pues entonces encendemos la funda, ¿no? Rápidamente, fijaros Recordamos, pulsamos el botón durante 3 segundos Se encienden los LEDs Emite una pequeña vibración en el teléfono Y bueno, ya tenemos aquí otra vez el móvil cargándose, ¿vale? Bien, a través del cable USB Tiene una toma, es de micro USB Y bueno, nos servirá también para cargar la funda Y sincronizarla con iTunes, ¿vale? Vamos a conectar el cable micro USB a la funda Que ya lo tenemos conectado al puerto USB del Mac Fijaros que se enciende la funda Empieza a cargar la funda Y adicionalmente Podemos sincronizar nuestro iPhone con iTunes, ¿vale? Por ejemplo, nos vamos a este caso Voy a ir a iTunes Voy a sincronizar Fijaros que empieza la sincronización del teléfono, ¿vale? En este caso voy a cancelarla Es decir, a través del cable Podemos, cargamos la funda Y a la vez podemos sincronizar nuestro teléfono con iTunes, ¿vale? Bien, pues recordaros que Lo que hemos dicho antes El uso más optimizado que vamos a hacer de esta funda Es usarla cuando se nos esté muriendo la batería del teléfono, ¿vale? Y luego, por último deciros Que a nosotros nos ha costado mucho quitarla, ¿vale? O sea, ser un poco mañosos Porque a la hora de quitarla es presionar este botón Sacar esta pieza Y luego sacar el teléfono, ¿vale? Cuesta un poquito Pero a medida que lo vamos metiendo y sacando Pues va cediendo Y es más fácil meterla Y sacarla, ¿vale? Bien, pues aquí eso es todo Y muchas gracias por ver este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!